Respondo al comentario de mi amigo Joselito, que ya a buen tiempo me ha pedido que le ayude con el pequeño tutorial o para aprender un poco la introducción de la canción de Yao, perdón, de Yaoar, que se llama Te Am. Coge tu guitarra y vamos a aprender. Vamos a aprender por partes, ¿ok? Para que tú puedas aprender paso a paso y luego vas ya uniendo cada sección, ¿sí? Vamos con la primera parte. Arpegio en mi menor. Llegamos hasta la nota Si, ¿ok? Repito. Segunda parte, al llegar a la nota Si con el meñique, también tocamos al mismo tiempo la nota Sol, que está en el traste 5, cuerda número 4. Sería así. ¿Ok? De acá partimos así. Hasta llegar hasta este punto, ¿no? Que es traste número 2, cuerda número 1. ¿Repetimos? Claro que sí. Llegamos Si, la cuerda acompañada con Sol. Si lo ves bien, una vez más lo hacemos para que puedas chequear todo bien. Si con Sol. Juntos. ¿Ok? Siguiente parte. Hemos llegado hasta aquí, ¿no? Después viene un arpegio en Do Mayor. La menor. Mi menor. ¿Ok? Hasta ahí. Una vez más. Debo llegar a este de aquí. Do. La menor. Mi menor. ¿Ok? En esta última parte solamente hacemos otro Mi menor, pero solo presionando la cuerda 4, traste número 2. Al final. Sería últimos acordes. Armónico en Mi. Y así de sencillo. Ahora tú practica paso a paso y me comentas. Gracias. De acuerdo.